Bienvenidos a Américord, vamos a instalar el Pixel de Facebook dentro de Wordpress con tan solo 4 pasos. Cuando ya termine la configuración esperan por lo menos unos 30 minutos y les debe aparecer así todos los que son los eventos. Aquí tenemos un pequeño diagrama para poder aplicar estos 4 pasos. Primero vamos a iniciar con la configuración de la conversión dentro de Facebook Ads. Internamente vamos a configurar esta conversión para que pueda dar seguimiento en nuestra página web. Por el lado de Wordpress nosotros vamos a instalar el plugin. Luego de eso vamos a configurar este plugin, tiene varios campos ahí que les vamos a ir detallando. Finalmente vamos a entrar a la parte de probar conversión. Vamos a ver cómo está funcionando con la integración de Facebook Ads y nuestra página web. Actualmente estamos dentro de Meta Business Suite. Recuerden que para más detalles de cómo entramos a esta plataforma les vamos a dejar en la descripción el vídeo que ya hemos previamente configurado una campaña para Facebook Ads. Entonces una vez que estemos aquí nos vamos a más herramientas y aquí nos vamos a dirigir a administrador de eventos. Lo seleccionamos y nos vamos a la parte de izquierda para poner orígenes de datos. Es aquí donde nosotros vamos a crear la conversión. Por ejemplo, hemos realizado algunas pruebas en ambiente de staging y ya tenemos el seguimiento. Previamente nosotros ya lo hemos creado con el ambiente de staging de Mario Corp. Si nosotros queremos crear uno nuevo vamos a irnos a conectar orígenes de datos. Aquí ya nos da la opción de poder conectar nuestra web. De repente tenemos una aplicación o de repente tenemos algún CRM. En este caso si tengamos nuestra cuenta de HubSpot también lo podemos ir conectando. Recuerden que también tenemos un vídeo de HubSpot de cómo poder integrar nuestra base de datos de MenderLite con HubSpot. Entonces para este caso nos vamos a conectar el origen de datos de nuestra página web. Seleccionamos y ponemos siguiente. Aquí nosotros vamos a crear uno nuevo para un nuevo conjunto de datos y volvemos nombres. Ponemos el nombre de nuestro negocio. Mario Corp. Compras. Ahí está. Ponemos crear. Y aquí te dan dos opciones. O conectas con un socio CMS. En este caso puede ser Shopify, Pixel Your Site, WordPress, entre otros. O si no, lo conectamos manual. Para este caso nosotros lo vamos a conectar mediante WordPress. Seleccionamos y ponemos siguiente. Entonces aquí te dan todos los pasos para poder conectar este pixel con Metapixel Suite. Inicialmente nos comenta para poder subir este plugin y poder instalarlo. ¿Cuál va a ser el plugin que nosotros vamos a instalar? En particular vamos a instalar este plugin. Ya lo hemos probado. Tenemos ya tiempo con este plugin. Y nos ha dado buenos resultados. Y de hecho también comentarles que es súper sencillo la instalación. Entonces sí detallándoles que la versión gratuita lo tenemos para Google Ads, Pixel. Tenemos para Hotjar, Pixel. Y tenemos también para Beta. Las demás como vemos aquí necesitan una versión Pro. Entonces aquí nosotros vamos a añadir un nuevo plugin. Y de ahí nos vamos a buscar el plugin. Ponemos aquí Pixel. Ponemos buscar. El plugin que vamos a instalar es el de aquí. Ya lo tenemos instalado por eso que nos aparece activo. En su caso nos instala. Luego seleccionan activar. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Este plugin. WooCommerce. Y Pixel Manager. Entonces ahora vamos a configurar el plugin. Las opciones que te ofrecen es aquí. Tenemos la pestaña de principal. Avanzado. Tienda. Gestión de consentimiento. Oportunidades. Entre otros. Lo que vamos a hacer aquí es dentro de la sección de Marketing. Vamos a agregar el ID de Pixel. ¿Dónde obtenemos este ID? Dentro de Metavistas. Entonces aquí Siguiente. Ponemos también Siguiente. Y aquí nosotros vamos a pegar la URL de nuestro sitio web. Por ejemplo en este caso. Como lo estamos haciendo en un ambiente de pruebas. Seleccionamos. Y lo pegamos aquí. Ponemos Enviar Tráfico de Prueba. Entonces aquí nosotros vamos a ver nuevamente. En otra pestaña. El Administrador de Eventos. Entonces seleccionamos. Y aquí vamos a ver como ya se ha creado por defecto. Nuestro origen de datos. Todavía no está activo. Recuerden. Vamos a irnos a la configuración. Y aquí copiamos el ID de Conjunto de Datos. Lo vamos aquí. Y lo pegamos. Recuerden guardar cambios. Además de eso. Aconsejamos que dentro de la tienda. Colocar Remarketing. Es decir. Siempre validar que la parte de Remarketing dinámico. Este activo. Esto ayuda en Remarketing. Cuando el usuario está visitando cada una de tus páginas. Además tenemos el identificador del producto. Quiere decir. Que va a dar seguimiento. Siempre y cuando. Considere el ID. De la entrada. No recomendamos que esté en escubo. Porque hay algunos productos que lo duplican. Y este escubo es el mismo. Solamente está cambiando el color. Entonces. Para que sea un identificador único. Por cada producto. Recomendamos el ID de la entrada. Una vez ahí. Vamos a la parte final. Y guardamos cambios. Conforme va a dar seguimiento. Con las compras. Con la interacción del usuario. En tu página web. Dentro de esta sección de oportunidades. Te va a aparecer. Para poder activar. O desactivar algunas funciones. Vamos aquí. Y ponemos. Enviar tráfico de prueba. Cuando colocamos. Nos va a dirigir a nuestra página. De prueba. Y en este caso. Usted puede colocar. Si es en el de producción. Nos vamos a ir a probar. Para eso. Tenemos que hacer una compra. Que recomendamos también. Antes de realizar la prueba. Tener instalado esta extensión. Nos ayuda mucho. Un seguimiento del mundo. Lo que se ha realizado en la compra. Como lo habilitamos. La extensión es esta. Ustedes pueden encontrarlo. Dentro de Chrome. Web Store. Ponemos. Tag Assistant. Y ahí está. Tiene varias versiones. Pero. En este caso. Recomendamos la última. Lo instalamos. Tendríamos aquí activo. Y vamos a continuar con la compra. Ponemos. No quiero. Y aquí. Vamos a proceder con la compra. Validamos que la extensión. Este activa. Ahí está. Está dando así. Este es el remarketing. Que le habíamos comentado. Y aquí. Nosotros ya. Vamos a realizar la prueba. También recuerden que. Si tienen activado. Lo que es. Las cookies. Tienen que. Aceptar. La idea es que. Una vez que acepten las cookies. Se puede dar seguimiento. Recuerden que. Sin aceptar las cookies. Uno no puede dar seguimiento al usuario. Entonces ya está aquí. Y vemos que ya está activo. Ahí está. Ponemos siguiente. Te da algunas configuraciones adicionales. Para que puedes agregar eventos. En particular. En cada uno de estos productos. Pero el plugin. Ya te llega con todo ese seguimiento. Ponemos siguiente. Y finalmente. Finalizamos. Vamos a la parte de probar eventos. Y aquí vemos que. Por ejemplo. Si abrimos aquí. La conversión. Vemos como. Ya ha reconocido el valor. Cuando ya termine la configuración. Esperan por lo menos unos 30 minutos. Y les debe aparecer así. Todos los que son. Los eventos. Este plugin. Te llega con varios eventos. Tiene evento de buscar. Si en tu página. Tienes. Alguna sección. De buscar. O search. Te va a aparecer aquí el evento. Todas las personas. Que buscan alguna palabra. Se va a registrar un evento ahí. Tiene también. De agregar información de pago. Agregar al carrito. Iniciar pago. Comprar. Entre otros. Listo. Gracias amigos. En mi coro.